Elan, supuestamente dice que usted había hecho algo a un familiar de verdad, eso. Negativo, aunque siquiera vivo aquí. Oye, él dice que supuestamente que había matado un familiar de él. Estuviera preso. Claro. Se dice que ahí se dedica a la droga, ¿es cierto? Claro que sí. ¿Por qué viene el problema? No sé, porque estaba en la espalda. ¿Hace qué tiempo pasó? ¿Hace qué tiempo? Ayer anoche, y yo me dio dos palos también por atrás. ¿Cuántas tocadas le dio ya? Por atrás, por atrás. ¿Cuántas tocadas tiene usted? Mire, 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 mire donde le tiró, mire, donde le tiró, mire, donde le tiró. ¿Es cierto que esta persona, supuestamente, consume sustancias? Entonces, ¿qué alega es para entonces agredirle a usted? No sé decirle, porque yo no he tenido ningún problema con él. ¿Y en el barrio no sobra? En el barrio nada más. ¿Usted se quere yo en la justicia allá? Sí. ¿Él tiene problemas mentales o no? No se le siente. Lo que yo sé que ha causado, y yo soy. ¿Cómo es el nombre suyo? Bienvenido. ¿Y cuántas puñadas tú le diste? Dice que le diste cuatro puñalas. No, no. ¿Eh? Pero dicen que fue cuatro puñalas que tú le diste. Sí, sí. ¿Qué le ha causado, hermano? ¿Por venganza? ¿Fue por venganza? ¿Por venganza? Al, 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 al sobrino de mi hermano, al sobrino de mi hermano lo había matado a él. ¿Y todo lo que lo diste por venganza? Sí, sí. ¿Tú le diste por venganza? Oye, es que está ahí, el maldito de ella. ¿Ustedes no lo quieren aquí? ¿Ustedes no lo quieren? ¿Ustedes no lo quieren? ¿Ustedes no lo quieren? ¿Ustedes no lo quieren? ¿De dónde es esta persona, este joven que agredió al señor? Él es deportado de Panamá. ¿Ey no tiene familia aquí en Panamá? ¿Ey no tiene familia? ¿Hermanos, no lo quieren ustedes a esta persona aquí? Porque él es deportado de Panamá. Él tenía banda para allá y lo tuvieron que deportar aquí. ¿Pero él no tiene familia aquí? Él tiene familia, pero él vino deportado de Panamá. ¿Se dice que él tiene a la comunidad de Panamá amenazada? ¿Pero se dice que él consume droga, verdad? Sí. ¿Qué ustedes quieren? ¿No lo quieren aquí? No lo queremos aquí. ¿Ustedes están escuchando a la comunidad de Panamá aquí? ¿Ustedes dicen que no lo quieren? ¿Que no lo quieren aquí? No lo quieren aquí. No lo quieren aquí. No lo quieren aquí. No lo quieren aquí. Niños y vamos a matar a uno aquí. M-R, de Mauricio de Luis, ¡Ven a amenazar la familia de la casa!